Vamos a echarle una canción con mi compa Cordelio Vega y su dinastía, así nomás quedó, pariente. Nos echamos el chiquen, miren de nueva cuenta, pariente, vamos pues, que se escuche el acordeón de nuestros primeros invitados porque cerramos también por ahí con una sorpresita con guitarras esta noche. Se viene pues, habla con esto, echando un buen taco de aguacate. Echale, Cordelio, dice, compadre, gira el marcado. ¡Así suena, Cordelio! ¡Así suena, Cordelio! ¡Así suena, Cordelio! ¡Así suena, Cordelio! Soy en igual a la de aquella frontera, hágame tus poderes primero. Es para que estudie para las secas, pero aprendí que no hay cadera, ¡Pare! 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 ¡Pare!